Mójame, hidrátame y bésame, líquido alcohólico sabe esa miel Quiero bajar en tu tren de la estación del sobra con el signo troll nivel Ya han pasado más de 10 años y aún te sigo siendo fiel Mi piel se arruga mi futuro no me preocupa Porque mi responsabilidad es la sigo viendo con lupa Nadie me va a dar la sensibilidad que me das Cuando bebo un poquitote más El plan es olvidar lo que daña en sobriedad La realidad es dura, la salita es la bebida que me evita curar Mi alma es bruta y no es pura Siguen pasando los años y los míos me siguen viendo como un extraño Con este jugo no maduro no subo peldaños Mi riñón y mi cerebro siguen sufriendo los daños Con salud mi propia ataúd es el que tallo Mis manos tiemblan, mis ojos se cierran, encierran un puño De sentimientos rotos, poco a poco el ambiente se torna denso Espeso humo, dame un beso canábico Por favor calma el pánico, este odio crónico Estúpido hábito, mi corazón palpitó y se partió En mil pedazos terminó Luna me dio la espalda a mi alma, refugio en la rama Encendí la llama, flama ama mi alma Alma sostén mi fe, que este ser putre fe A hierbas duele, a este paso es posible que enferme Impreso en mi piel, expreso mi piel Mis sentimientos sigo siendo fiel, dulce miel, cubre mis áspera piel Bella señorita, toma mi mano, quiero sentir ese bello letargo Espasmo tras espasmo, el tiempo pasa largo En pleno efecto, siento que el tiempo se pasa lento Escapo de la realidad por un momento Mientras mis sentimientos yo manifiesto Mis pensamientos no tienen cimiento Solo particulan a hablando en mar de inteligencia infinita Habla la lengua alrededor de la materia De mentira que juraste por verdad A la deidad de la vida en huida Ten piedad a favor de no pisar en la vía De envidia, guía el día A través de su remediable soledad Hay que calmar al dolor Reinvento, aún más suerte El concreto roto, pensamiento reinvento Veneno sangriento, sin antídoto Froto por el cuarto En un balcón Carval, habitación disminuida Sin vacilación, oxígeno, perdición de infusión Al corazón no hay razón No es fuerte para perderte Ante lo mejor es dar muerte Muerte Muerte